A raíz de un fallo del año 2009 emitido por el Juzgado IV Administrativo de Villavicencio que ordena la demolición del edificio de bienestar de la Corporación Universitaria del Meta, la jefe jurídica de Villavicencio, Carolina Aguirre Rodríguez, hizo aclaraciones respecto a procedimientos que debe cumplir la Administración Municipal. La funcionaria indicó que la decisión obedece al trámite de una acción popular interpuesta en el año 2006 por el señor Héctor Iván Santiago Agudelo. Asimismo, explicó que en el desarrollo de la acción popular, paralelamente a la Administración Municipal de esa época inició un proceso por violación a la norma urbanística contra la Unimeta por construir este edificio dentro de la ronda del Caño Gramalote. En consecuencia, el Juzgado IV Administrativo en el año 2009 le ordena a la Administración Municipal recuperar el área de la ronda del afluente, dejando en firme la decisión. El juez considera que no se ha recuperado la ronda y aunque no es fácil la decisión, la ley ordena que si el propietario, en este caso el rector de la Unimeta, no efectúa la demolición, le corresponde hacerlo a la Administración Municipal. Esto fue lo que afirmó Aguirre Rodríguez, quien manifestó además que Rafael Mujica García, rector de la universidad, fue conminado a una reunión para concertar la demolición, pero no asistió argumentando quebrantos de salud. Por lo anterior, en coordinación con la Secretaría de Control Físico, en tiempo perentorio, porque son plazos legales, el municipio buscará la concertación de la demolición con el directivo de la Unimeta.